Querido diario Llevamos 3 días y 20 noches encerrados en esta isla Atrapados, sin comida Con un gato Pero tenemos un gato Estamos pensando seriamente en comernos a la Juancho en cualquier momento Ya la mataron, güeyon Tenemos leves sospechas de que el gato ya está muerto Yo te dije que no le diera leche de mi descremado, güeyon Te lo advertí Se te va a morir la Juancho, güeyon Querido diario, tú te preguntarás ¿Por qué estamos metidos en esta isla? Perdidos, como imbéciles Luego de los lamentables incidentes que ocurrieron en la noche de Halloween pasada Intentamos recuperar las 7 esferas del dragón Lástima, no logramos recuperar ninguna Y nos perdimos Fin de bitácora Puta que está linda mi casa, conchetumadre, güeyon, no Casa culián fea que tenís, güeyon ¿Qué, güey, te pasa? Tengo un jarrón de la dinastía Min, güeyon, donde orino ¿Qué pasa? Ay, hermoso ¿Qué, güey? No, güey, conchetumadre Me asustaste, güeyon Conchetumadre, güeyon Hola, cabrón ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Está viva Está viva ¿Te seguro que está viva, Edgar? Está viva Yo que tú haría lo siguiente, güey, ¿dónde está? Y la metería ahí Chetumadre me trabó las ruedas, güeyon, acá te mierda A ver me trabó las ruedas No sale Jaime, prepara la olla Habemos gato para almuerzos Ya, cabrón Actualmente nos encontramos una situación crítica Estamos atrapados en una isla No tenemos casa No tenemos juancha No hay solución para esto Creo que la única solución para esto Es que no vivir para siempre acá Así Tenemos que asumir que ya Vamos a tener que empezar a grabar los videos desde acá Empezar a vivir aquí Armar una familia Vamos a tener que culiar con el Edgar Vamos a tener que culiar entre nosotros, pues, güey No nos queda otra opción Vamos a tener que hacer el amor brutal Y salvajemente Durante todo el resto de nuestra vida Yo creo que es lo único que nos va a mantener vivos Que uno de nosotros Cada semana Preste el poto Ya, que Jaime parta ¿Quién está vestida, mujer? Yo no ¿Tú eres mi princesa, no? No, yo no Soy mi perra, güey ¿Degenerado? Soy mi perra ¡Ordinario! Soy mi perra Aléjate de mí o te tiro este ladrillo, güey ¿Qué te pasa, güey? Che, tu madre, güey Perdón En esto nos vamos a entretener Durante los próximos siglos y centurias, ya ¿Quién lanza el ladrillo más lejos? Oh, casi, güey Me hizo mierda, güey Está bueno, acá Ah, perfecto, güey Contacto ¿Ves? ¿Ves? Plataforma de lanzamiento LAS Mejor avión LAS Contacto Cachalo Cachalo, güey Qué talento, güey Contacto Mira el avión Hecho con Guano Contacto Hecho con Hecho con Contacto Hecho Hecho con Guano de Juanchas Eses de Jaime Y chatarras varias Que encontramos aquí en el fondo del mar Fácil Contacto Compañero El quemadito Pero claro Nos vamos de aquí Nos aburrimos A la ciudad A la civilización En Tres ¿Qué guano va a volar? Dos Uno Contacto Despeguen Ehhh Nos fuimos No, deja maniobrar Deja maniobrar Deja maniobrar Que la tengo Maneja, buen Maneja, buen La tengo, lo tengo, lo tengo Edgar pone más carga A vavor A vavor Oh, what the fuck ¿Qué está pasando? Me cae el avión Compañero, Jaime No hundimos Ah, oh Edgar ¿Qué? Jaime Ah Espérate Yo recuerdo que estábamos Habíamos caído al agua ¿Dónde estamos? Edgar, aquí hay sangre Oh Edgar, aquí hay sangre Alguien se nos adelantó, weón Esto puede ser una escena Al crimen, weón Manténgan la calma Manténgan Mantén la calma, Jaime No puedo Mantén la calma, mierda Mantén la calma, concha de tu madre Piu, piu, piu Piu, 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 piu Conta Conche tu madre Mira, weón Entra, entra, entra Quedé petrificado Quedé petrificado Concha Me quedé afuera, weón Esto es discriminación Jaime, abre la puerta, weón No sé cómo abrirla No puedo Jaime, no, chito Conche tu madre Mira quién está aquí ¡Weón, está ahí sin cabeza! Está sin cabeza, weón Hasta aquí Weón, esto realmente Tiene que ser obra de Slenderman Conche tu madre Yo lo recuerdo a ustedes No va a volar, en serio Yo sé que ustedes vienen por dulces Y yo les voy a entregar Pero para eso Tienen que sopesar Todas mis pruebas ¿Están dispuestos A sufrir La mayor de las atrocidades Dice por caramelos Caramelos Cinco cruces que deben destruir Antes de poder escapar De mi mansión Del terror Ven para acá Aparece a ver Edgar Tu misión ahora Es ir a tocar la puerta No es porque te discriminamos Porque tenías el traje más feo Lo que pasa es que tu erías más valiente Erías el más valiente Es que eres el más valiente Si voy yo voy a disparar ¿Cachai? Madre weón Mira aquí está la foto de nosotros Ahí estoy yo Ahí está el Nico Y ahí está Jaime No es que estoy No es que se ríe No es que se ríe Me lo río Me lo río Me lo río weón Ah que terrible No puede ser Me matí weón Me matí Me falta el aire Me falta el aire Oh, conchetumare ¿Es para la cagar? Es para la cagar, güey, no puedo jugar el juego de miedo, güey Me colapsa, güey, me colapsa No, yo comprendo a Jaime, güey, que esta güey está dando mucho susto, güey Digo, me quedan cinco vidas ¡Ah! ¡Se cerró! Fui yo, güey, tranquilízate, fui yo Qué guiás, cabrón, culiado, me dio grito Yo solamente quería dulce, no, no No era para pasar por todo esto, güey Necesitamos ayuda Ah, yo quiero esa piel No, güey, no es No, vas a ir lo que hay adentro, güey ¡Espera! ¡No puede ser! ¡Han venido de nuevo acá! ¡Me vinieron a molestar otra vez! ¿Por qué me pasa a mí? ¡La puta madre! ¡Qué suerte de mierda que tengo! ¡Por la reputa madre! ¡Fáyanse de acá! ¡Me tienen aburrido! ¿Dónde vuelvan ustedes, hijos de puta? ¡Tengo esposa, dos hijos, cuatro hermanas! ¡Fáyanse a la mierda! Sé que te hemos hecho mucho daño Así es Te destruimos tu casa ¡Sí! ¡Mi vida! ¡No! ¡Corrección! ¡No mi casa! ¡Mi vida entera! Ahora tienes una familia Con hijos ¡Cuatro hermanas! Y tenías un regalo Por todo nuestro cariño ¿Sabes lo que es? No lo hagas, por favor ¿Por qué no? Lo único que te voy a pedir ahora ¿Qué? Es que por favor no No lo hagas Dino dónde están las fetas del dragón Jamás Chao, Goku No, por favor, no Otra vez ¡Otra vez no! ¡La puta madre! ¡La puta madre que los repario a todos! ¡Salgan de mi vida alguna vez por todo, hijos de puta! ¿Dónde voy están? ¡No, tu activo, huevotón! ¡Hitaliano de mierda! ¡Suscríbete al canal!